Baby Shark Brooklyn ¡Vamos, vamos, de prisa! ¡Ahora! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza, cruza, cruza, sí! Cuando cruzas la calle ¡Cruza el paso peatonal! Izquierda, derecha, izquierda otra vez ¡Cruza el paso peatonal! ¡Muy bien! Estamos en la acera, acera Los autos en la calle, calle Si vas a cruzar ¡Cruza, cruza! ¡Oh, el paso peatonal! Si la luz fuerte está ¡Cruza el paso peatonal! Siempre mira alrededor ¡Cruza el paso peatonal! ¡Todos! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso peatonal! ¡Cruza el paso!